Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huellas Hey, tú naciste para que te Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has muerto, Melina Alza tus manos hacia Dios Él escuche tu voz La huella de tu campo hecha raíces Melina Vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida, tus razones, tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto aves cantó Has muerto, Melina Alza tus manos hacia Dios Él escuche tu voz La huella de tu campo hecha raíces Melina Vuelven a reír tus ojos grises Melina La huella de tu campo hecha raíces Melina Vuelven a reír tus ojos grises Melina Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.